Víctor Erize ayer aseguraba sentirse muy honrado de recibir este galardón que lleva el premio del cineasta Aragones. Luis Buñuel aseguraba que era uno de los grandes directores de la historia del cine, además de un Aragones universal. Lo definió. También se proyectó anoche su película Cerrar los ojos, la primera película que ha dirigido en los últimos 30 años. Aseguraba Erize que él le da la misma importancia a un largometraje que a un corto y también se definió a sí mismo como un gran defensor de las salas de cine. Muy honrado por recibir este premio que lleva el nombre de uno de los más grandes directores de la historia del cine. Luis Buñuel, Aragones universal.